¿Qué pasa con Rocío Jurado? Hablar de Rocío Jurado cuesta, porque Rocío fue tan grande en su profesión que me parece que se ha ido todo de las manos, porque la ambición a veces se desborda y ya no se sabe. Y yo creo que han perdido el rumbo, han querido ir demasiado deprisa y entonces eso es lo que está pasando con Rocío Jurado. Si no se hubiesen contado privacidades de las casas, porque ya lo he dicho otra vez, que las cosas de las familias se quedan dentro de la familia y las cosas personales de los amigos también hay que protegerlos. Entonces aquí no ha habido privacidad para nada, todo se ha sacado fuera y entonces por eso se ha desbordado todo, porque lo ha contado pues ellos, los que están en el candelero. ¿Ha hablado su hija Rocío Carrasco? No. ¿Su compañero Fidel? Tampoco. ¿Ha hablado Gloria a su marido y a sus hijas de Gloria? No. Entonces los que han hecho el montaje son los que le está trayendo todas las consecuencias que están pasando, porque se le ha ido de las manos todo. Y me da muchísima pena, porque Rocío siempre va a estar ahí, pero Rocío Jurado no va a ver otra. O sea que no traten de imitarla tanto, porque Rocío fue Rocío y no va a ver otra Rocío Jurado. O sea, no.